¿Qué es el gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra? Con sorpresa vamos a ir a diferentes centros de abastecimiento, ya sean municipales, privados y supermercados, decirle a la ciudadanía que los platos donde están las balanzas tienen que estar colocados, cosa que la aguja o la flechita tienen que estar en cero, así no van a ser engañados por los comerciantes.